Cambiamos de tema. El próximo sábado comenzará en el Estadio Municipal de Deportes el Campeonato Interautonómico de Atletismo para Ciegos y Deficientes Visuales. No es la primera ocasión en la que la ONCE elige como escenario de este campeonato nuestra localidad. La Federación Española de Deportes para Minos Válidos Psíquicos, en colaboración con las autoridades deportivas de la provincia argentina de Buenos Aires, ha organizado un campeonato de deportes en el que participarán jóvenes de entre 15 y 17 años procedentes de este país junto con otros pertenecientes al Club de Arganda. Este campeonato comprende una jornada que comenzará mañana con las pruebas de atletismo a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de Deportes. Media hora más tarde tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Arganda el torneo de ajedrez en cuyos encuentros participarán los componentes de Arganda A, Avellaneda, Rivas-Vaciamadrid A, Rivas-Vaciamadrid B, Zarate y Arganda B. A las 5 y a las 6 de la tarde respectivamente se disputarán en la sala escolar León Felipe los partidos de baloncesto y voleibol. Actividades que finalizarán con un encuentro de fútbol en el Estadio Municipal de Deportes a las 7 de la tarde y de balonmano en el Polideportivo Municipal de Arganda. No es el primer año que se organizan estos campeonatos deportivos y tal y como nos contó Miguel Ángel Asenjo, concejal de deportes, el motivo para que se vuelvan a repetir, no es otro que la buena aceptación por parte del público y de los participantes. Bueno, el año pasado concretamente sí hubo mucha participación. Nosotros desde luego aquí acogemos a los deportistas...